En el retinógrafo convencional se basa en un sistema de lentes, de iluminación y de cámaras, que a continuación veremos. Aquí trabajamos con el Cirros HD OCT y con el TopCon 3D OCT 2000, que empiezan a estar acreditados para diversos estudios clínicos, cosa que mejora bastante la calidad y la capacidad de estudio de los pacientes. En cambio, el retinógrafo Optomab, o de campo amplio, está formado por un láser, hay una lente elipsoidal, aquí veis, y un láser de máxima potencia, el cual emite un láser rojo-verde que hace un barrido en toda la retina.